Las noticias con Gregorio Martínez. Muy buenas noches, 32 grados de temperatura aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Les saludamos en esta mitad de semana, miércoles es 2 de septiembre de 2015. Estos son los titulares. Aumentaría el número de personas identificadas en Salinas Victoria, Nuevo León, a raíz de los más de 30 mil fragmentos óseos humanos localizados en una ranchería de este municipio. Hoy en las noticias la impotencia de los vecinos de General Suazo a Nuevo León tras un incendio que se prolongó durante más de cinco horas. Fueron los propios vecinos quienes combatieron las llamas. Más de 100 personas detenidas, la mayoría de ellas implicadas en la venta de droga. El saldo de 275 operativos que se han realizado en Nuevo León en el último mes. El segundo detenido por el caso Narvarte en el Distrito Federal responsabiliza un grupo delictivo del multi-homicidio del 31 de julio. Desmanteran red de traficantes de personas. Detienen al menos a 40 personas en Estados Unidos, México, El Salvador y Guatemala. Mientras tanto, buscan en 189 países a los dos exfuncionarios de Sonora involucrados en la venta de niños. Tercer informe del presidente Enrique Peña Nieto anuncia que no aumentará los impuestos. Da a conocer el decálogo a la mitad de su sexenio. Rechaza la Corte de Constitucionalidad de Guatemala los dos amparos presentados por el presidente Otto Pérez Molina después de perder la inmunidad como jefe de Estado. Hoy en la información deportiva, Ernesto Herrera. Jesús Corona no jugará con la selección mexicana los amistosos contra Trinidad y Tobago y Argentina. Información de los espectáculos con Amalcantú. Julio Iglesias regresa a nuestra ciudad para deleitar a los regios con todo su romanticismo y grandes éxitos. Julio Iglesias.